Ecuador cierra el Código Nacional por la COVID-19 y declara el fin de la emergencia. Yo soy Carla y así iniciamos las noticias de hoy en un Shot de Expreso. Tres años y dos meses después de la primera sesión del 13 de marzo de 2020, el país cerró el organismo multisectorial que decidía sobre la enfermedad. El juez recomienda el uso de mascarillas en hospitales y completar las vacunas contra COVID-19 para la población priorizada. En otras noticias, el metro de Quito continúa generando molestias a la ciudadanía. Los boletos deben ser leídos por un sistema de lector de código QR. Este sistema funciona en el ingreso y salida, pero se reportan fallas, generando filas y retrasos en la circulación. Por otro lado, la ciudadanía denuncia que Durán está tan estancado o más que hace cuatro años. No hay agua pasando un día ni malecones. Los huecos, otro problema. Las promesas del alcalde saliente de Dalton Narváez quedaron en palabras. Nunca se ejecutaron. El Día de la Madre es este domingo y todos ya estamos buscando regalo para mamá. Pero ¿sabías que el clima influye a la hora de escoger este detalle perfecto? Los ejecutivos de venta de diferentes almacenes aseguran que por la ola de calor que se vive en el país, el ventilador se ha convertido en el producto más vendido. Revisa más de estas y otras noticias en Expreso.es.